La leyenda negra, digamos en términos académicos, sería la propaganda mantenida a lo largo de varios siglos que consistía en denigrar todo aquello que hacía el imperio español, tanto en América como en Europa. Diferencio entre hispanófobos, que son los creadores de la leyenda negra, bueno, que normalmente eran extranjeros y que hacían su trabajo. Hay que reconocer que España en el siglo XVI era el enemigo a batir y como en toda empresa, como en el comercio hoy, cuando hay una empresa que domina el mercado, sus competidores tratan de vencerla por todos los medios. No nos vencían en el campo de batalla, es decir, no nos vencían por los caminos legales, porque los tercios mandaban en la tierra y la armada mandaba en el mar, entonces solo les quedaba la guerra de propaganda. Empiezan, bueno, que la leyenda negra tiene sus orígenes en Italia, realmente como estructura, como estructura organizada empieza con Reino Unido, principalmente, luego se une Francia, bueno, también Holanda, por supuesto, y ya en el siglo XIX, Estados Unidos. Claro, esa es la diferencia que existe con otras leyendas negras. La leyenda negra antiespañola es diferente al resto, y en esto me separo de algunos otros colegas, por su duración, por su intensidad y porque ha obedecido una estrategia multinivel, digamos, ¿no? Evidentemente, es que dura hasta hoy. Es el único caso que, aunque el Imperio Español dejó de existir a principios del siglo XIX, formalmente, ya a finales con la guerra de Cuba y Filipinas, los últimos extertores, digamos, fueron a finales del siglo XIX, sin embargo, ha seguido existiendo hasta el día de hoy porque nuestros enemigos son múltiples, enemigos externos y enemigos internos. Y ahí entra lo que me preguntabas antes sobre los hispanobobos. Bueno, tiene una dimensión externa, hasta ahí lógico, nothing personal, business, pero luego lo hemos interiorizado. Y este es el hecho paradójico, el hecho diferencial, esto sí que es un hecho diferencial y no otros, de la historia de España respecto a otros países. Otros países han recibido ataques de terceros, no tan virulentos ni continuos como España, pero ha habido otros imperios y países que han recibido quejas, críticas de sus vecinos. Pero casi ninguno lo ha interiorizado como verdad su propio pueblo. Esto es una cosa que, bueno, sí que luego lo hablamos. Todavía es difícil explicar. López y Bor intentó algo, en este sentido, sobre el carácter español. Yo aquí introduzco un término o un elemento que pueda ayudar a comprender por qué. Siempre se ha dicho que el carácter fundamental de los españoles es la envidia. Yo ahí discrepo también porque la envidia es algo general. Sin embargo, creo que sí que hay un carácter específico de los españoles que se mantiene muy vivo al día de hoy, que es la ingenuidad. De hecho, Don Quijote, que es un poco el mito que nos representa todo, se dice el ingenioso Hidalgo, pero realmente es el ingenuo Hidalgo. Se cree que existen todavía gigantes cuando son molinos, ve una realidad paralela, se cree un caballero andante cuando ya no los hay. El ingenio se acaso pertenece a la anchopanza, pero Don Quijote es la ingenuidad. Y yo creo que ahí seguimos instalados. Para recuperar nuestra historia verídica, un elemento fundamental es el análisis comparado. Esto se ha comenzado a hacer hace pocos años. Carmen Iglesias, por ejemplo, la actual presidenta de la Academia de Historia, lo ha llevado a cabo y lo ha dicho. Lo que hay que hacer es historia comparada. ¿Qué no se hacía en España? Venían los de fuera, los curiosos impertinentes, incluso en el siglo XIX, nos decían cómo éramos, nos lo creíamos y no hacíamos el mínimo intento de ver si en su casa pasaban cosas parecidas. Gerald Brennan, por ejemplo, uno de los visitantes que sí que era hispanófilo, pues criticó a su compatriota Richard Ford, uno de los hispanófobos más conocidos, porque cuando nos decía que éramos, bueno, un desastre de la gente perezosa, que aquí no funcionaba nada, que era un mal gobierno, que las condiciones de vida de los campesinos eran terribles. Por cierto, me recuerda a un informe de la ONU reciente. Él dijo, y era el verano, hombre, veramos que en Inglaterra estas cosas son todavía peores. Y hay que recordar un hecho que a veces se olvida. Karl Marx escribió El Capital en Londres, no en Madrid, y la sociedad tan injusta que describía era la inglesa. Lo que pasa es que ahora con series, como dominan los anglosajones a la perfección la propaganda, pues incluso la injusticia que había entre los de arriba y los de abajo. En las grandes casas señoriales, ahora nos parece a todos maravillosos por estas seres que ha habido, de arriba y abajo, y otras, ¿no? Pero evidentemente nos hacía injusta, clasista, y por supuesto, quien vivía peor eran los mineros ingleses. Pero claro, no hacíamos ese esfuerzo de comparar, y seguimos sin hacerlo hoy. De hecho, hay un elemento, yo se lo digo a todos mis amigos, cuando tienen complejo, si digo esto, mira, hay que hacer un análisis para cualquier cosa que digamos de España, que nos parezca que estamos rozando lo inapropiado, es preguntarse, si ocurriera esto en Francia, en Alemania, en Italia o en Estados Unidos, ¿qué diría una persona de izquierdas de esos países? Y con eso se te quitan todos los complejos. Pero creo que tenemos que hacer historia comparada y tenemos que hacer presente comparado. Bueno, eso es pura psicología. Es decir, la imagen que tiene uno de uno mismo determina cómo se comporta con los demás. Si esto lo tenemos claro a nivel individual, pasa igual a nivel colectivo. España es un país con baja autoestima colectiva. Y esto no es un tema de patriotismo barato. No, es que nos conviene. Es que nos conviene. Si uno es un club de fútbol, quiere que su club gane y va al campo a animar y se emociona. ¿Y eso qué hace? Pues que los jugadores corran más. Si queremos que nuestras empresas compitan, es bueno que tengan detrás una imagen que les dé orgullo, que les dé satisfacción, representan a España. Esto no siempre ocurre así. Esto no siempre lo tenemos claro. Y es lamentable. Efectivamente, uno de los problemas, los hechos diferenciales de España, los verdaderos, es la baja autoestima colectiva. ¿En qué se está bajo autoestima colectiva? Pues un relato histórico, absolutamente demencial, lleno de falsedades, que no lo hemos creído. Y aquí, bueno, cuento una pequeña anécdota. Por supuesto que la historia, tal como se enseña hoy en España, no sólo en Cataluña y en el País Vasco, en cualquier escuela. Aquí en Madrid, mi hijo estudiaba la historia bilingüe. El libro de historia de España lo hacía Macmillan, en inglés. Cuando iba a saber el capítulo de descubrimiento de América, ponía que quien lo había descubierto había sido Américo Vespucio. Cuando decía que cómo empezaba la Edad Moderna es con la imprenta Lutero, no con el descubrimiento de América, que era un hecho, por supuesto, absolutamente irrelevante para la historia del mundo, conocerse. Por supuesto, los dos hemisferios, qué cosa más absurda, ¿no? Sin embargo, hay un discurso paralelo, un debate hace tiempo en Inglaterra. Inglaterra todavía hoy se sigue enseñando en la escuela que la victoria de los británicos sobre la mal llamada Armada Invencible fue debida a la gran pericia de los almirantes británicos, siendo inferior en número sus barcos a los españoles. Todo es falso. La flota española era la que era inferior en número y nos venció la tormenta y no los almirantes británicos, que además luego le ganamos en la coruña después y les barrimos en esa batalla, ¿no? Que tuvo dos partes, como bien sabido. Bueno, esto llegó a los periódicos. Incluso a Financial Times hubo un cierto debate de hasta qué punto era lícito, pues, bueno, enseñar estas cosas en la escuela. Y el propio Financial Times, no tengo aquí el artículo, pero hubo un artículo de análisis que decía, vamos a diferenciar, señores, entre la historia para los académicos, que tiene su lugar en los congresos y tal, y la historia en la escuela. La historia en la escuela tiene una función de subir la autoestima nacional. Y eso no lo podemos perder. Y, por supuesto, que se han llegado donde han llegado hoy, desgraciadamente al Brexit, pero también es por eso, porque sigue mantiendo un orgullo, quizás en su caso, desaforado. Bueno, esto es muy interesante. Primero, si Portugal es diferente de España. Esta es una primera pregunta. Sabes que España e Iberia son sinónimos. Iberia es origen griego. España, bueno, era un término previo a los romanos. Puede ser origen fenicio. Tierra de Conejo, se decía, y hacía referencia a toda la península. España era toda la península. Iberia, por el contrario, no. Porque el concepto que tenían los riegos de la península no alcanzaba a Portugal, porque no lo conocían. Con lo cual, realmente, el nombre de España ha incluido a Portugal. Lusitania era parte de Hispania. Y hemos estado juntos mucho tiempo. La última parte, empezó con Felipe II, de 1660 años, 80 años, tuvimos hasta 1640, cuando por intervención de Gran Bretaña, de 1580 a 1640, cuando por intervención de Gran Bretaña, no por la propia demanda del pueblo portugués, sino porque Gran Bretaña, como siempre, intentaba hacer lo posible para debilitar a la corona española, porque quería apoderarse de nuestras colonias, bueno, colonias de las tierras del ultramar, pues, bueno, incita a los portugueses a rebelarse contra el rey español, al tiempo que Francia incitaba a los catalanes a rebelarse contra el rey español, haciendo un frente doble que no fue casualidad. Era contra para acabar con la, bueno, con los últimos vestigios de nuestro poder. Por lo tanto, primero, Portugal y España no han sido separados. Y segundo, por supuesto, en este mapa, que tiene ustedes aquí, es de 1519, y ven el mundo conocido, el mundo conocido, y estaba dividido entre Portugal y España. Por lo que, efectivamente, Portugal y España, en esta época, eran las dos grandes potencias marítimas, y prácticamente el mundo era bajo dominio portugués o bajo dominio español, como determina el Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar de que somos países hermanos, que hemos estado juntos, que podemos volver a estarlo sin problemas, porque nos entendemos a la perfección los dos idiomas. Ahí Álvaro Antúnez tiene un libro de iberofonía que un poco defiende esta posibilidad. Y bueno, yo no voy a competir quién fue antes, pero quiero decir, España, España ha sido España y Portugal. Claro, claro, es que nos olvidamos de una cosa. Cuando se dice que España tiene una, que no tiene un proceso de nacionalización, esto dicen los separatistas y algunos postmodernos, en comparación con otros países que sí lo tuvieron, es porque España nunca sintió la necesidad de crear una nación, porque estaba el imperio. Claro, cuando ya se reúnen, porque, como digo, Portugal, Lusitania, y luego Portugal, había sido parte de España, se reúnen las dos casas reales, bajo Felipe II y sus sucesores, pues, lógicamente, el imperio español ocupaba, pues, yo creo que dos terceras partes del mundo conocido, potencialmente. Claro, esto era una amenaza imposible de soportar para quien quería, bueno, tener su espacio y para quien no quería que hubiera una potencia tan dominante como esta. Tengan en cuenta también que, en tiempo de Felipe II, era el imperio más extenso, tenía tierras en los cinco continentes, ya entonces, con un servicio de correos, por cierto, ejemplar, pero es que además teníamos una religión, nos guste o no, que era de vocación universal, con lo cual, por eso hay un libro de Tomás Campanella que habla de la monarquía universal, ningún otro rey ha tenido la posibilidad de ser rey del mundo. Esto nos puede llevar muy lejos, porque tiene mucho simbolismo de esta figura, pero lo cierto es que Felipe II sí pudo ser rey del mundo. Esto era, claro, una amenaza que solo ha existido en ese momento y que los demás no podían, y por ello se unen contra nosotros. De hecho, Salvador Madariaga, por ejemplo, defiende que las potencias europeas, salvo Alemania, pero Francia y Reino Unido, claramente, y también Italia, incluso Estados Unidos, puede hablarse que se crean frente a España. Bueno, es decir, teniendo a España como enemigo exterior, se reúnen frente a un enemigo exterior, es una manera de crear una nación, como otras cualquiera, nosotros nunca hemos hecho esto, nosotros nos hemos unido por los hechos naturales, la constante geográfica era muy clara, Pirineos y Mar, no hacía falta más, los demás han estado con sus fronteras bailando todo el rato, pero en el resto sí que había esta sensación de que el enemigo a batir era España. Lo era políticamente y lo era religiosamente, es decir, esta otra versión no hay que olvidarla, España era la cruz, la espada que defendía la cruz, que defendía al papado, y en un momento dado para muchos reyes y príncipes alemanes, por ejemplo, el papa era también el enemigo a batir, pero el papa no tenía ejército, tuvo un ejército, pero no muy grande, quien defendía a España, al papa, era fundamentalmente España, porque Francia, que la otra potencia católica, siempre tuvo claro que primero Francia y luego Roma. Aquí, sin embargo, en España, eso nunca lo hemos tenido claro y hemos pagado un alto precio. Claro, a ver, siempre había habido espionaje, pero un espionaje organizado, con estructura definida, con dinero, etc., surge al albur de la Lienda Negra. Y ya esto pasa desde el principio, Felipe II reacciona. En el caso de Felipe II, España también cuenta con los medios secretos profesionales, pero antes no habíamos sido tan hábiles. Hay que tener en cuenta también que da la casualidad de que España llega a América al tiempo que la imprenta empiece a funcionar. Por tanto, el panfleto como arma ideológica antes no había existido. Por eso, cuando se habla de que hubo una campaña leyenda negra, no sé, contra el imperio romano, bueno, sí, pero no se puede comparar. Es que la campaña contra, es como ahora Internet, ¿no?, se beneficia de la imprenta. La imprenta permite que el panfleto, fundamentalmente, panfleto, poca letra, imágenes, circule por toda la población. Y esto, Felipe II, que no era tonto, pero esto no lo vio. Felipe II y su gente, bueno, con el traidor Antonio Pérez, etc., pero se dirigía a las élites de otros países. Trató de contrarrestar la leyenda negra o la propaganda anti-española, dirigiéndose a las élites de otros países. Curiosamente, seguimos cometiendo el mismo error. Cuando está la leyenda negra ahora impulsada por el separatismo, seguimos dirigiéndonos a los gobiernos de esos países, creyendo que así se controla el tema, mientras que ellos van a la población masivamente. Y lo que hizo tanto Inglaterra como Francia es ir a la población beneficiándose del panfleto, como elemento de guerra cultural. O sea, ahí es donde empieza la guerra cultural. Porque, como acabas de decir, no nos vencían en el campo de batalla. Lo intentaban, pero no nos vencían tampoco en el mar. Entonces no había aire. Con lo cual, en los dos terrenos de batalla vencíamos nosotros y solo les quedaba la guerra cultural. Por eso, Inglaterra y Francia, sobre todo Inglaterra y luego Estados Unidos, son maestros en la guerra cultural porque la llevan haciendo cinco siglos contra España. Bueno, sí, como parte de esa propaganda, los gobiernos de nuestros competidores pagan, pagan, tienen escritores a sueldo. Lord Byron, por ejemplo. Hay muchos escritores que escriben contra España, sin ningún sentido. Ni siquiera nos conocían, ni nos visitaban. No había entonces televisión. ¿Por qué? Esa manía de escribir contra España, e incluso propio Shakespeare. Tiene un drama donde se mete con España. O España queda mal. Julio Verne tiene una novela donde se hace una conferencia científica y el país más atrasado científicamente era España. Esto es casualidad. ¿O es que detrás estaban los gobiernos impulsando o apoyando generosamente a estos escritores? Hombre, tenemos algunas pistas. Para empezar, en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, que es un ejemplo reciente, se ha demostrado, yo siento el libro de Sanders, ¿Quién pagó el flautista? Donde, claro, tanto como el KGB, como la CIA, tenían escritores a sueldo. Periodistas, escritores a sueldo, para defender su modelo cultural, entre otras cosas, y criticar al vecino. Hollywood, por ejemplo, es una gran maquinaria de propaganda. No solo hace películas, hace propaganda cultural, etc. Llevan cosas técnicas mucho tiempo y lo hacen bien. Por lo tanto, evidentemente, se crean los sitios secretos y los sitios secretos siempre han tenido este doble papel. El de los espías clásicos, infiltración, etc. Y luego, el de vender un relato. El de vender un relato y lo que se hace cuando en la guerra, para desmoralizar al contrario, pues que se lanzan octavillas por los aviones. Esto se hace siempre. Lo que hay que tener en cuenta es que la guerra convencional, gracias a Dios, no existe siempre. No estamos pegándonos todo el día con misiles y con cañones, pero la guerra cultural es permanente. Y España, esto no lo ha tenido claro, y desgraciadamente, creo que sigue sin tenerlo claro. Sí, sí, son estereotipos que han quedado y que no eran ciertos. Yo he un poco investigado el tema de cuándo surge la fama del español como amante de la juerga. Es muy reciente. Es muy reciente. En la época romana, por ejemplo, bueno, Roma conquistó Francia en cuatro días porque los franceses estaban todo el día bebiendo y de juerga. Los españoles han sido siempre muy adustos, muy recios. El caballero de los tercios era famoso por eso. Era un tipo recio, muy austero, de vicios muy castos. Es decir, no era un pendenciero comparado con otros. Por eso vencían. Porque eran gente dura y austera. El castellano, castellano ha sido siempre imagen de austeridad, etcétera. Bueno, incluso catalán, de agarrao. Lo de las fiestas no se sostiene por una siempre razón. Esta moda de no dormir, por ejemplo, solo cabe con la luz. Evidentemente, cuando no había electricidad, y esto se hace hace muy poco, pues no había fiestas por la noche. Y la gente española trabajaba en el campo y se levantaba a las cinco de mañana con el gallo. Éramos trabajadores. Todo esto es un estereotipo creado posteriormente. El país de la juerga, de las fiestas. Había fiestas populares, pero como en otros lugares. Es decir, esto se creó un estereotipo que, de nuevo, nos lo hemos creído y lo hemos hecho cierto. Hoy sí, España es el día de la fiesta. Pero hace poco era el día de la siesta. Bueno, hemos tenido algunos escritores, pocos, pero ha habido algunos, Varela también, Azorín, que han denunciado la leyenda negra antes de que Emilia Pardo Bazán acuñera el término. Denunciando esta campaña. El propio Jovellanos, cuando se le invita a unirse a los afrancesados, dice, pero bueno, qué locura es esta. Es decir, voy a unirme a los que invaden mi país. Y además, estos locos de la Revolución Francesa están cortando cabezas. Yo soy partidario de las reformas que estaban haciendo ya los españoles. De hecho, la Revolución Española la para la Revolución Francesa. Otro mito, porque en la Revolución Francesa se mataban entre ellos, pero han conseguido transmitir una imagen de que aquello fue paradisíaco y el paraíso en la tierra. Nada más cierto, nada más falso. Robespierre era un asesino y hoy, sin embargo, está idolatrado incluso por gente, por progresistas españoles. Napoleón, por ejemplo. Napoleón es un caso de, yo le llamo el modelo Ikea, redecora tu vida. Napoleón era un asesino, el responsable de mayores muertes en Europa antes de que llegara otro señor, también bajito y con un bigote. Bueno, pues este señor, ¿qué pasó? Que cuando ya, bueno, y los franceses le odiaban, se le echaron dos veces y toda Europa quería destrozarle, ¿no? Cuando ya se muere, el hombre desterrado de más, olvidado de todo el mundo, bueno, el gobierno francés se sienta y dice una cosa que luego también dijeron los americanos. Bueno, ¿cómo construimos una nación? Porque Francia no era una nación. Muchos han empeñado a decirnos que la erupción francesa supuso el surgimiento de una nación. Estaban divididos. La Bandé, por ejemplo, una guerra civil que ha pasado desapercibida. No. ¿Cómo construyen la nación francesa? Pues con levas forzosas, es decir, los territorios se resistían al centralismo jacobino. Hacían levas forzosas de los mozos, de los hombres del territorio y les quedaban sin fuerzas. Y luego con una gran campaña de propaganda. Y claro, decían, necesitamos héroes. ¿Y qué pasaba? Que no los tenían. Al revés que España. Que no sobran. Mi primer libro que hablo, la conjura contra España, identificó hasta 500 personajes, tanto en el mundo militar, artístico, científico, para los de estar orgullosos. Pero bueno, el caso de Napoleón es sintomático porque hay pruebas de que pagaron a Stendhal y a otros para que hicieran biografías ad hoc. Es decir, para que hicieran biografías admirativas de Napoleón ocultando todo su lado oscuro. Es decir, una vez muerto Napoleón, Francia se da cuenta que necesita a Napoleón para crear una imagen de una Francia victoriosa. ¿Por qué? Porque había llegado a Moscú. Porque se había ido a Egipto. Porque era el único que tenían. No habían hecho nada. Entonces crean una biografía falsa. O sea, falsa. Lo que hacen es simplemente exagerar sus victorias y ocultar su lado oscuro. Y como eso, el resto han hecho lo mismo. El único país que no ha utilizado sus héroes y eso que los tiene a mansalva ha sido España. Es más, nos pasamos la vida quitándoles calles y estatuas. Bueno, claro, una de las razones de la pregunta, aparte de por qué nos la hemos creído, somos ingenuos, supongo que también hay unas tramas detrás, es por qué ha durado tanto. Porque claro, cuando ya España deja de ser un imperio a batir, ¿por qué sigue la leyenda negra? Bueno, pues porque les venía muy bien a los nuevos imperios para desviar la atención. Aquí ya es el truco del trilero. Mira aquí, al vasito donde está la bolita y por aquí te quito la bolita. Es decir, el imperio más genocida de la historia de la humanidad, probablemente por números de víctimas, ha sido Inglaterra. Sin duda. En Canadá murió el 95% de los indígenas. En 95%. En Estados Unidos solo quedó indígenas donde habían estado los españoles. A Norte de Rio Grande no quedó ni uno. Y en Australia se cargaron al 90% también de aborígenes más o menos, 70-75. A los que consideraban no humanos, pero en Pino siglo XVIII. En fin, bueno, pero ¿qué pasa? Claro, que si estaban los malos españoles por ahí, nadie se fijaba en Inglaterra. Inglaterra ocultó sus masacres, ocultó sus genocidios, no Inglaterra, Inglaterra, Francia, Bélgica del Congo, Estados Unidos, porque el genocidio filipino tampoco nadie habla, pero realmente cuando se va a España es cuando empiezan los genocidios, incluso en América del Sur, se podía hablar mucho de cuándo murieron más indios, si cuando estaba España o cuando se fue. Por lo tanto, les venía muy bien, les venía muy bien y les sigue viniendo bien, porque fíjate que la leyenda negra de África está por escribir, todo el mundo la leyenda negra de América, bueno, nos siguen pidiendo disculpas a estas alturas, pero nadie habla de por qué África es el país, el continente más pobre del mundo, hace mucho calor, bueno, vale, sí, pero no solo eso, es que las potencias colonizadoras de África no dejaron una universidad, no dejaron ni una institución, no hicieron nada para desarrollar África, simplemente les daban monocultivos para favorecer a la metrópoli, España fue un imperio generoso, eso dice tu maestro, generador, creo que es la palabra que sigue, porque hasta tal punto de que España se empobreció, el resultado del imperio español es que España se empobreció, Azorín, en un discurso célebre a la academia, cuando hablaba de la decadencia, hizo una decadencia de la península, porque América era enormemente próspera, hasta que se independizó de España, Humboldt va en 1802, 1803, hace un recorrido por toda América y se queda absolutamente asombrado de la riqueza de la América española y por ejemplo de México que era el polo industrial y comercial del mundo, unía desde Asia con el galeo de Manila, América, Europa, había industria textil más moderna que en Europa, los trabajadores estaban mejor pagados que los europeos, claro, todo esto desaparece con también la independencia de España, pero esto sería otra historia para entrar. Efectivamente, como digo, son maestros de la propaganda, yo creo que deberíamos aprender de ellos, yo no con esto no tengo un sentimiento negativo, simplemente de esto que hay que aprender. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el hecho más relevante del siglo XX? Geoestratégicamente hablando, y ha pasado completamente desapercibido. Uno diría la revolución comunista, sí, pero es un hecho importante, evidentemente. El bloque, el surgimiento del bloque soviético, bueno, sí, también, las dos guerras mundiales, sí, pero hay un hecho que ha pasado completamente desapercibido y, si malo, cambia el peso de la geopolítica, que es la desaparición del Imperio Británico. El Imperio Británico ha sido el último gran imperio y desaparece, en todas las cosas porque los Estados Unidos lo ponen como precio para apoyar a Inglaterra en la guerra. Hay una conversación entre George y Roosevelt al bordo de un yate donde un poco llegan a esa, y ya no era mantenible. Bueno, ¿qué hacen los ingleses para que esto, para que su propia población no entre en depresión? Porque, claro, era un hecho tremendo, de repente, el Imperio había ganado la guerra, supuestamente, no había ganado la guerra en Inglaterra, la había ganado Estados Unidos y Rusia, y, bueno, te pierdes el Imperio, o sea, ¿cómo vendes a tu población que has ganado una guerra si pierdes un Imperio? ¿Qué clase de victor es esa? Entonces, hay una serie de estudios encargados por el gobierno británico, o sea, sufragados por fondos públicos, pero hechos por universidades británicas, donde empiezan a recuperar la historia de la decadencia del Imperio Español, de The Klein of Spain. No hablaban de Franco, no, hablaban del Imperio Español. ¿Y por qué esa obsesión en pleno siglo XX de hablar de nuevo de la decadencia española? Para tapar de nuevo la decadencia británica, que era la que realmente estaba ocurriendo. Siempre hacen lo mismo. ¿Sabes que hay una, un famoso artículo que escribió en francés sobre qué le debía, qué había aportado España al mundo? Y decía que nada, ¿no? Bueno, no es exagerado decir que Occidente, por supuesto Europa, pero Occidente no existiría sin España. Y esto es bastante claro, aunque claro, a veces hay que explicar lo que es evidente porque hay tanta campaña detrás. Si España no llega a descubrir América, aunque hay tesis de que los chinos y los vikingos, y bueno, los vikingos sí que llegaron, pero los chinos es dudoso, pero el país que llega a América y se extiende y coloniza, y descubre y trasplanta la civilización europea a esas tierras es España. En ese momento Europa era una zona decadente. Hay que recordar que el Islam era una potencia muy fuerte, había estado en España siete siglos y nadie vino a ayudarnos. Los europeos dicen que Europa nace con Poitiers. Bueno, en fin, y Navarra de Tolosa. Si los españoles no paran a los árabes y no aguantan aquí y no recuperan España y no les paran al imperio turco en Lepanto que fíjate que estaba lejos, pero estuvimos allí defendiendo a quién? ¿A España? No, a la civilización europea occidental. Pero estaba el Islam, por supuesto, que se hubiera comido Europa, tanto el imperio turco como el imperio del califato, pero estaba también evidentemente China. China era un imperio, el imperio del centro, ellos llaman hoy, enorme, que además entra en decadencia cuando lo conquista Inglaterra, pero que era un imperio muy fuerte, por supuesto, aparte de los mongoles, una serie de pueblos muy agarridos. Si China hubiera descubierto, hubiera llegado a América, probablemente Europa hoy sería muy distinta. Probablemente no existiría nada de lo que hoy conocemos como occidental. Y probablemente también, es verdad, que la religión cristiana habría casi desaparecido o habría simplemente limitado a ser una religión regional. Europa salvó al cristianismo, perdón, España salvó al cristianismo, salvó a Europa y salvó a Occidente. Y lo salvó por las armas y lo salvó también por las ideas. Transplantando la civilización occidental en América y haciendo que funcionara. Luego fueron otros, Inglaterra, Francia, pero siguiendo el camino abierto por los españoles. En España, es que, cuando dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esta leyenda negra? Pues, bueno, es que España también que ha hecho muchas cosas y es que está en el centro del mapa, ¿no? Aquí lo tenemos. Es verdad que ahora se ha hecho centro asiático el mapa mundial, pero el mapa, tal como lo conocíamos, era este tipo de mapa. Y en medio estaba España. Norte, Sur, Este y Oeste. Por aquí pasaba todo el mundo. Y Finisterre, Finisterrae, era el fin del mundo conocido. Y Santiago, sea real o no, el hecho es que había esa leyenda de que Santiago había muerto en España. Bueno, por las razones que fueran, el camino de Santiago fue un foco cultural de unión europea. De unión europea. Porque la gente venía a peregrinar por razones religiosas, pero como decías tú, bien, aprovechaba para intercambiar culturas, surgen las órdenes hospitalarias, surge una arquitectura, surge un intercambio cultural, unas corrientes de negocio, etc. Por supuesto que hoy sigue siendo el camino de Santiago un camino intercultural. Y es un camino que está en la base también de lo que es Europa. También por casualidad, pues mira, nos tocó que acabara en España. Todo acaba aquí y quizás por eso la gente nos tiene tanta tirria. Como decía, claro, cuando se habla del terrorismo islamista, bueno, pues el terrorismo islamista es una broma en comparación con el imperio otomano y con el califato. Que estos sí querían conquistar, no España, toda Europa. Es que, claro, aquí está la nueva, la posmodernidad, ha hablado de la multiculturalidad y ahora no se puede decir nada, pero realmente las intenciones del mundo árabe no eran exactamente de una ONG cultural. Querían extender su territorio y querían llevar su poder y su religión a todos los confines, donde pudieran. Por supuesto, Europa, por cercanía, era un objetivo. Y España lo sufre en sus carnes siete siglos y después, como defensora de la fe, para bien o para mal, así lo hemos hecho, pero también de la situación occidental, va a Lepanto. Claro, Estados Unidos ahora, pues sí, puede decir, está, interviene, no sé, en Siria, un desastre, Pero, en fin, fuera de sus fronteras, ¿vale? En defensa de qué? Bueno, en teoría de sus intereses. Pero bueno, también pongamos que defiende la democracia, libertad, pongámonos así. Pero Lepanto era una intervención enormemente costosa que estaba muy lejos de España. ¿Y por qué España se fue ahí? Vuelvo a comparar la generosidad o la visión estratégica que tenían los reyes españoles de que estaban defendiendo no a sus intereses propios, sino a de toda una civilización de Panto, es claro, porque fueron también venecianos y tal, con lo que pasó aquí cuando llegó el Imperio Árabe y nos conquista. Aquí no vino nadie a ayudarnos. Algunos templarios, poco más. Los que vinieran pedían rapiña a cambio de participar y se dijo que no. Durante siete siglos no había, no hubo nadie que vino a defender la civilización europea en España. ¿Por qué? Sin embargo, sí hubo cruzadas, pero Jerusalén. Había muchos guerreros, había que hacer algo con ellos y se fue a recuperar Jerusalén, que podía ser que tenía un valor simbólico, pero cuando una parte de Europa estaba bajo dominio de otro imperio, hombre, antes recupera la parte de Europa que estaba bajo dominio de otro imperio. Nosotros lo hicimos. En Lepanto defendíamos a toda Europa. Ellos no lo hicieron. Esa es la diferencia entre, digamos, esa especie de ingenuidad que tenemos los españoles, esa generosidad que nos lleva a ser un poco, bueno, el prototipo aquel hidalgo, esa cosa que el honor lo ponía por encima de comer. Somos capaces de esas cosas, los otros son mucho más pragmáticos. Bueno, evidentemente, como acabas de mencionar el descubrimiento de América creo que es el hecho más importante de la historia de la humanidad porque es el momento en el que el mundo se conoce a sí mismo. Es que no nos hacemos idea, pero en aquella época los europeos no sabían que existía América, Australia y nada. Y ellos tampoco. O sea, el mundo estaba dividido. Había mucha gente que pensaba que era plano. el viaje de Colón y el viaje del Cano significan que el conocimiento del planeta a sí mismo. La unión de los dos hemisferios. Es como si antes funcionábamos solo con una parte del cerebro. Ahora nos juntamos los dos hemisferios del cerebro y por fin somos una unidad. Por eso se dice también que la globalización es española porque es la primera potencia que tiene conciencia de que el planeta es lo que es. Una bola esférica y una unidad. Hasta entonces no se sabía. Por lo tanto ese es un hecho fundamental. Y bueno, como tú decías yo lo digo en mi libro el otro hecho que se le puede comparar es la llegada del hombre a la luna porque efectivamente es un salir de nuestras fronteras una hazaña impresionante también es verdad que la discusión de América no solo es una hazaña histórico-cultural sino tecnológica y científica. España llegó allí aparte porque tuviera más valor y arrojo que otros que siempre nos ha caracterizado y un toque de locura muchos marineros pensaban que se iban a caer al abismo porque aunque había un concepto ya del planeta como una esfera la gente no se lo creía bueno el único elemento es la llegada del hombre a la luna pero como digo en el libro ahí fallaron 10 veces aquí llegamos a la primera con una tecnología infinitamente superior sabían dónde iban y no han vuelto más no tiene comparación algún día cuando surquemos toda nuestra galaxia y colonicemos otros planetas quizás entonces sí haya un hecho paralelo a lo que significó el descubrimiento de América pero hoy por hoy es el hecho esencial y fundamental y cambió la cosmología y la cosmovisión del ser humano ciudadano entonces sí del mundo España efectivamente el mito de la falta de tecnología de España que es falso aunque es cierto en algunas partes de nuestra historia de luego mientras que España fue una potencia naval España fue una potencia tecnológica porque la tecnología de la época iba unida a la innovación de las técnicas de navegación la cartografía la cartografía mapa de los vientos cómo navegar los aparatos para navegar para ver las estrellas etcétera todo estaba unido a la navegación así que hasta Trafalgar yo lo cifro ahí mientras que España siguió ocupándose de tener una armada puntera España fue un país también tecnológicamente puntero luego bueno evidentemente hay épocas un poquito más flojas pero nunca hemos dejado de tener grandes ingenieros y grandes inventores yo menciono un capítulo en el libro sobre ese mito de la España a científica mencionando toda la lista de que hemos tenido grandes Turriano etcétera de grandes invenciones con el tema del agua con el tema también de los vientos con la construcción buenas catedrales que tenemos todo el arte sacro esto no se podía hacer sin detrás un componente tecnológico muy elevado pero concretamente la aventura de América la hizo España porque junto con Portugal eran los países más avanzados tecnológicamente de la época y que tenían mayor conocimiento de la cartografía y de todas las técnicas de navegación además claro España le echó coraje hoy se llaman otras cosas resiliencia pero porque había que tenerlo para irse en esas tres barquichuelas a lo desconocido pero por supuesto sin la tecnología jamás hubiéramos podido llegar volver a ir establecer una ruta de navegación segura expandirnos por un territorio ignoto y agreste establecer un sistema de correos absolutamente ejemplar y éramos no solo buenos tecnólogos sino eficaces gobernantes algo que también hemos olvidado bueno claro la pregunta como siempre hacemos historia comparada yo me pregunto si la escuela de Toledo hubiera sido la escuela de Toulouse o la escuela de Lyon bueno que haríamos con la escuela de traductores estaríamos todo el día hablando de ella pasa igual con la escuela de Salamanca algo parecido si fuera la escuela de Oxford o la escuela de Cambridge los mismos diciendo lo mismo estarían en todos los libros de historia filosofía de economía y tal la escuela de traductores fue fundamental por muchos motivos pero fundamentalmente de nuevo España salva a Europa el conocimiento griego se había perdido España Europa estaba en decadencia y la escuela de traductores logra recuperar la filosofía griega a través de traducciones árabes había una escuela también de traductores en Bagdad muy importante por cierto formado fundamentalmente por cristianos que venían de Constantinopla pero bueno que también tuvieron mucha importancia a la hora de recuperar los textos griegos y pasarlos árabe pero bueno en todo caso Alfonso X consigue no solo hacer una historia universal la primera historia universal la primera historia de España sino que consigue recuperar y es lo fundamental la filosofía griega no romana y además introducir las novedades científicas que tenían los árabes tampoco hay que hablar mal los árabes habían hecho cosas importantes de hecho los números que tenemos vienen de ello en las matemáticas habían avanzado en muchas cosas en la geodez etcétera y todo eso también lo incorpora a la escuela de traductores la escuela de traductores entonces tenemos que recupera que salva a Europa de su decadencia cultural permitiéndole volver a recuperar su propio conocimiento y además lo incorpora con novedades del mundo árabe y encima fue un ejemplo de convivencia entre las tres culturas con lo cual es un ejemplo que si fuera en cualquier otro país habría en estos momentos en Toledo la universidad probablemente más importante del mundo pero estamos en España bueno este es uno de los hispanófobos más conocidos que bueno cuando lee sus libros pológicamente pues decir o este o es tonto o es malo probablemente era más malo no fuera ignorante sino simplemente cumplía su papel nos pone efectivamente a caldo y es un mito que se repite a partir de ahí pero antes también de que España careció de renacimiento careció de revolución francesa y careció de revolución industrial bueno y careció de ilustración hoy tenemos autores hoy hace poco tiempo la verdad que han recuperado la ilustración española por supuesto que hubo ilustración española y hubo nuestra propia revolución no fue de cortar cabezas pero si de reformas que fue parada precisamente por la revolución francesa hay un hecho en el siglo XIX pasan cosas muy interesantes y poco estudiadas pero Francia nos interrumpe la modernización al menos en tres ocasiones primero con la revolución francesa como digo que rompe la propia senda de reformas que estaba haciendo España muy exitosamente segundo nos invade nos invade y al invadirnos aparte de que nos desangramos durante un tiempo es que convierte en ebre a Fernando VII Fernando VII si no llega a ser por el secuestro de Napoleón hubiera sido un rey más la legitimidad que adquirió fue justamente por un hecho extraño que Napoleón le secuestra y es el deseado Fernando VII por cierto que no era hijo de su padre pero si de su madre y por lo tanto si era Borbón tercer elemento cuando por fin bueno se recupera el trino liberal y hay y por fin se pone en vigor la mejor constitución liberal de la época que era la de Cádiz la más completa y probablemente la mejor aparte consideraba españoles a todos sin distinción de ambos hemisferios no como la americana que solo consideraba americanos a los blancos que pagaban impuestos en fin sería otra historia también para comparar constituciones vienen los hijos de San Luis en pleno trienio liberal cuando por fin habíamos conseguido ya la cuestión de Cádiz y Fernando VII parecía que iba a aceptar la monarquía constitucional hubiéramos sido probablemente el primer país de una monarquía parlamentar tal llegan los 100.000 hijos de San Luis enviados por el rey francés absolutismo francés para reinstaurar el absolutismo en España y por si fuera poco la polémica carlista viene de un problema francés es decir la tradición española es que le dan a las mujeres la prueba es Isabel I pero María Molina Neurraca en fin la tradición castellana porque la aragonesa no pero la castellana siempre habían heredado a las mujeres cuando cambia esa tradición a cuando vienen los borbones porque instauran la cultura francesa hoy diríamos machista entonces simplemente de la época que es la que impedía reinar a las mujeres entonces la polémica es muy curiosa porque los carlistas que dicen defender la tradición frente a los liberales lo que hacen es defender la tradición francesa frente a los liberales que defendían la tradición española y eso nos costó tres guerras civiles la pregunta es qué hubiera ocurrido sin tres guerras civiles carlistas yo tengo amigos carlistas tengo respeto intelectual algunas cosas que dicen etc pero lo cierto es que fue un desastre absoluto porque es otra cosa que la gente no conoce cuando dice que España es un país guerra civilista realmente no es verdad España hasta el siglo XIX no había tenido prácticamente ninguna guerra civil la revuelta comunera se podía haber hablado alguna revuelta la de Cataluña pero localizadas españoles contra españoles no habían estado conquistados contra los árabes contra los romanos las guerras civiles se empiezan en el siglo XIX todos los demás habían tenido miles de guerras civiles antes pero no entonces nosotros comenzamos las guerras civiles en el siglo XIX se ve en plena modernización y claro eso paraliza la revolución industrial eso paraliza la modernización de España y nos cuesta carísimo en hombres en sangre y en atraso el milagro es como a pesar de esas tres guerras civiles todavía a finales del siglo XIX todavía estábamos en pie pero evidentemente también eso influyó en la derrota en 1898 no cabe duda esto no se dice pero es que España llega a la guerra con Estados Unidos que era una potencia ya entonces superior y más cercana además a Cuba y a Filipinas pero llega desangrada llega desangrada y esto no se dice esto no se dice por lo tanto Francia no ha sido ningún ejemplo de modernización ha sido quien ha paralizado la modernización de España que a pesar de todo la hemos tenido y no hemos tenido nada que envidiar en tiempos de Alfonso XIII España era un país moderno al mismo nivel que el resto de los países la pobreza que había aquí la había exactamente igual en todos los países simplemente claro si te ibas a las urdes lógicamente era un país atrasado pero si te ibas a las minas inglesas también veías cosas parecidas o supuesto en Escocia al norte no te cuento claro la cuestión es que la revolución francesa fracasó que de hecho poco tiempo después volvió el rey lo que sí que al final pues construyeron su república y nosotros hemos fracasado la de construir una república si quieres entramos en por qué pero lo cierto es que sí que había nuestra revolución la tuvimos y hubiera tenido éxito como digo si no nos lo para el miedo que entraron a todo el mundo de que pudiera derivar en una revolución sangrienta pero lo tuvieron y tuvimos gente como Jovellanos Feijó etcétera yo hago un aparelismo en el libro entre personas de Francia y España y los nuestros eran eran de un nivel superior que parece que ahora nosotros estudiamos a los franceses ellos no nos estudian a nosotros es lo que yo yo llevo el síndrome de la lago al galo no sé por qué la clase intelectual española ha sido siempre un poco se ha rendido a la clase francesa cuando ellos nos ponían a caldo con algunas excepciones como Cami y Víctor Hugo pero sí sí que por supuesto la tuvimos y en fin hay que reconocerlo en estos momentos bueno como te digo lo curioso es esto España por ejemplo en Italia ha tenido mala fama aunque hoy la gente no lo recuerda a nivel popular pero sí que en su día fue criticada incluso se dijo que bueno que habíamos retrasado el renacimiento que éramos parte del problema etcétera no fue cierto Carlos III nuestro ilustrado fue rey de Nápoles y los Borgia que también tenían muy mala fama pero fueron gente que impulsó el renacimiento eran catalanes por cierto valencianos tenía mala fama por ser bueno porque también los primeros que llegaron allí el reino de Aragón bueno según parece no se portaron muy bien esa leyenda negra no está muy bien diseñada porque eran los aragoneses los que catalanes los que eran criticados entonces ya entonces tenían la fama de agarrados y de tratar mal a la gente pero luego todo es hay un libro que lo de un danés que lo establece muy bien todo fue una falacia España no solo no fue un entropedecimiento renacimiento sino que cooperó activamente y no y bueno yo creo es algo de la cultura italiana no es no creo que sea cierto y esa mala imagen de españoles pues como se ha demostrado en varios libros es absolutamente exagerada pero lo que sí que es curioso es la figura de Napoleón como te decía ¿por qué tiene tan buena imagen Napoleón incluso en aquellos países que más daño les hizo? concretamente no hay que ir tanto a Italia es que en España es que Napoleón se invadió o sea el único país en el mundo que adora a sus invasores es España hoy hay toda una doctrina de que niega la reconquista hay que decir que los árabes fueron buenísimos y que bueno realmente no había España antes de los árabes esas cosas que nos inventamos y Napoleón o sea los afrancesados incluso algún escritor famoso español etcétera pues ha alabado a Francia como que nos traía la ilustración vamos a ver Napoleón representa el fracaso de la revolución francesa Napoleón se corona a sí mismo era un quería ser rey absoluto se corona como rey quería crear una dinastía la crea de hecho era un tipo absolutamente nepotista yo me acuerdo de hablar con españoles digamos de izquierdas que me defendían a Napoleón porque el código civil la meritocracia ya vamos a ver meritocracia pero si nombraba a sus hermanos de reyes es decir si era un nepotista el código civil no lo hizo él esto es como decir bueno Franco que era estadista la ley del procedimiento administrativo la ley de la revolución conciencia administrativa lo hizo López Rodó tendría gente que lo hacía bien vale pero era un militar lo hizo el código civil que hizo Napoleón aparte de matar gente era un buen estratega bueno también yo tengo ahí una nota donde comparo Napoleón con Franco porque tienen muchas cosas en común fueron generales jóvenes los dos eran en teoría buenos estrategas sus enemigos dicen que no han sido muy odiados muy alabados la diferencia es que Napoleón crea una dinastía y Franco no pudiendo hacerlo porque su hija su nieta se casó con un potencial rey podía haberlo hecho no lo hizo Napoleón sí y a pesar de todo gente republicana gente bueno progresista adora a Napoleón es algo que solo puedes entender porque han accedido a Napoleón a través de biografías manipuladas y financiadas como digo por el gobierno francés que se las han creído se las han creído y que siguen creyéndoselo y esto también ha pasado en Italia porque ha sido en general tú vas a decir invalido por ejemplo y claro están adorando a un dictador a un dictador criminal de guerra y así fue tomado por toda Europa enemigo de Europa se juntaron todos para ir contra él que por cierto en la batalla a Waterloo se la apropiaron los ingleses cuando los ingleses eran una minoría en la mayor parte de las tropas eran prusianas y holandesas pero bueno era una coalición internacional contra Napoleón bueno todo el mundo adora a Napoleón para que veas como de fácil es teniendo los medios adecuados cambiar el imaginario colectivo de un país de una nación o de todo el planeta para que veas